Carena tiene un noño que se llama, que se llama de apellido Victorino Que es la jura de bandera del muchacho, se la que con vos amigos Carena tiene un noño que se llama, que se llama de apellido Victorino Que es la jura de bandera del muchacho, se la que con vos amigos Adela tu cuerpo alegría, Macarena que tu cuerpo Y mi chufo de go, y mi chufo de llena ¡Gracias! 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 ¡Téo! ¡Téo! ¡Candu Teo! ¡No se las deja! ¡No se las deja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!